para abrir el micrófono. ¿Tienes alguno portátil? ¿Es el único ese? Bueno. No, está bien, yo me quedo aquí. Te tocó el portátil, Pete. Me dejaron el fijo. ¿Comenzamos? Sí, ya, comenzamos. ¿Nos escuchan bien atrás todos? ¿Se escucha bien? Bien. Ok. Pues gracias, una disculpa por el retraso. Tuvimos por ahí un contratiempo. Somos Manuel Contreras y Pedro Andrade. Pertenecemos a el grupo de MySQL, la unidad global de negocio que le llamamos dentro de Oracle. Vamos a hablar un poco de software libre. ¿Qué es el software libre? Perdón, creo que no escuchan allá atrás. Sí, cámbiate, please. Por acá. Por acá igual. ¿Se escucha mejor? Sí. Ok. Bueno. Estaba primero dando un poco de contexto a quiénes somos, de qué vamos a hablar un poco. Manuel y yo pertenecemos al grupo global de MySQL, que bueno, fue una unidad independiente. Posterior formó parte de Sun Microsystems. ¿Quiénes de aquí conocen ya o manejan, han instalado MySQL? Ok. ¿Quiénes de aquí conocen ya o manejan, han instalado MySQL? Por eso están aquí. Ok. ¿Quiénes lo utilizaron antes del 2008? Ok. Cuando era MySQL el original. Ok. Bueno, yo provengo de ese ecosistema, de esa unidad de negocio. Manuel se sumó al grupo cuando éramos parte de Sun. Y vamos a hablar un poco primero de qué es el software libre, cuál es la relevancia en general, no tanto en torno a la base de datos o el producto. Y posterior, qué es lo que Oracle aporta al software libre. ¿Cuál es la innovación de Oracle que complementa el ecosistema? ¿No quieres? ¿Necesita un ESI? Sí, un ingeniero. A ver, yo te hago una pregunta, de manera de que empecemos a profundizar sobre el tema. ¿Cuál sería tu punto de vista de por qué es importante el software libre en el mercado de TI? El software libre, bueno, primero hay que definir qué es el software libre. No estamos hablando necesariamente de un producto o de un costo o de algo gratuito, sino de un modelo de desarrollo y de distribución del software. MySQL es software libre. Desde sus inicios y hasta hoy en día. Lo que Oracle compró no fue MySQL. Oracle tomó responsabilidad del grupo que formaba parte del desarrollo de la versión empresarial, soporte, actualizaciones, etcétera, a cargo de lo que es el desarrollo de Enterprise y Cluster. Pero MySQL sigue siendo software libre. Incluso existen desarrollos que le llamamos Forks, como es MaríaDB. Continúa siendo un ecosistema abierto. MySQL Community se sigue liberando, bajo compromiso de Oracle. Pero bueno, lo que Oracle aporta al ecosistema son precisamente herramientas empresariales, soporte, innovación en funcionalidad, integración al ecosistema de base de datos propietarias de Oracle también. Y en general da más opciones de base de datos para complementar su stack. Ok. ¿Para cuál es la relevancia del software libre? Claro. O sea, digo, para complementar ahí un poco la parte técnica. Software libre para nosotros en Oracle es innovación. Nosotros entendimos que si bien el software libre es un modelo de distribución de software en el cual está orientado a que las comunidades participen, en que el software no sea un único propietario, no exista un vendor locking a un proveedor como tal, entendemos también que ese software libre tiene que ser Enterprise, que debe tener un soporte de una compañía, que te dé el respaldo, que te asegure que la operación va a estar sin problemas. Es decir, no podemos nosotros depender de aplicaciones importantes, software libre sin un soporte o una empresa como tal. Y bueno, en ese contexto para responder la pregunta de por qué es importante el software libre, bueno, la respuesta desde el punto de vista técnico que yo quería darles es porque es parte de un modelo de innovación. Hace rato que llegamos aquí al Campus Party, vimos un letrero que decía Medellín Innovación y se nos hizo muy curioso porque dijimos, bueno, creo que por lo menos una palabra ya la llevamos atinada. Pero bueno, la innovación se refiere a lo siguiente, si analizamos el mercado de las TIs de los últimos 15, 20 años, vemos que se han formado familias en este ecosistema de tecnologías de información que se han formado ya de una manera casi monopólica, o no monopólica pero sí ya de una manera con una presencia que abarca todo el stack. La primera familia en este sentido, no sé si alcancen a ver ahí atrás, pero bueno, la familia le pusimos Small and Mid-Range Applications, es decir, aplicaciones pequeñas y medianas. Estamos hablando de plataformas basadas en hardware X86, AMD, Intel, obviamente. La parte del sistema operativo Microsoft, evidentemente Microsoft tiene un terreno bastante fuerte en lo que es pequeña y mediana industria. Y bueno, pues dentro del sistema operativo Windows estamos a un paso de meternos con el Microsoft SQL Server y después seguirnos con el IIS o con el .NET, y esa es la primera familia que se forma. La familia 100% Microsoft, en donde tenemos sistema operativo basado en Windows, hardware X86, base de datos Microsoft SQL Server, .NET como plataforma de Mid-Range. ¿Cuál sería la siguiente familia? ¿Qué falta aquí? Siguiente slide, por favor. La siguiente familia, que en este sentido le pusimos como familia de Mid-Range o High End, es decir, pequeño y grande industria. Identificamos hardware como HP, como plataforma de Power Systems, IBM, Spark, en el caso de Solaris, Oracle. Este es hardware corporativo empresarial que la familia se formó pensando en compañías que tenían realmente presupuestos colgados. Estamos hablando de bancos, telcos, gobierno, que decía, yo en lugar de utilizar un Microsoft, etc., etc., yo voy por High Level, que sería Spark, HP, IBM en la parte de hardware. La parte de sistema operativo cualquier Unix, ojo Unix, estoy hablando de HPX, IBM iX, Solaris, Spark, etc. La parte de plataforma de base de datos, bueno, había grandes bases de datos, digamos que tradicionales, como es Oracle, motor de base de datos, Informix, DB2. Y bueno, pues todo lo del middleware, generalmente hablamos de e-business suite, muchas rutinas en PLSQL, en el caso de Oracle. Toda la parte, digamos que High End, como de alguna manera se identifica a esa familia. ¿Qué pasa con estas dos familias? Las dos familias están compitiendo en ese ecosistema, se posicionaron bien, pero tenemos un problema. El problema de la primera familia es que nos hace casarnos con un proveedor. Si yo me voy por la primera familia, me caso con Microsoft. De sistema operativo, base de datos, lenguaje de programación, todo. ¿Qué pasa si el día de mañana no quiero renovar algún contrato con Microsoft? Tu familia te obligó a estar casado con ese proveedor. Ese es el primer riesgo de la primera familia, vendor locking. La segunda familia, pues no tiene muchos riesgos, pero también cuesta varias decenas de miles de dólares. Hablar de una plataforma de este nivel no es para una empresa latinoamericanamente prototipo. ¿Sí? Latinoamérica es una realidad, una economía muy particular. Y bueno, quizás para muchos de estos proyectos el presupuesto no me alcanza para comprar un mainframe, para comprar un servidor SuperDome de IBM, para aumentar, no sé, toda la plataforma high-end. ¿Cómo se innova? Bueno, pues la innovación viene, y esto vale la pena mencionarlo, no es Oracle, esto es software libre. Y la innovación se refiere precisamente a crear una nueva familia que rompa el paradigma de las dos familias anteriores y tengamos un ecosistema basado en software libre. Aquí cuando hablamos de hardware, ya le llamamos agnóstico, porque puede ser hardware Spark, X86, Dell, HP, el que quieras, no te casas con un proveedor. Cuando hablamos de sistema operativo, hablamos de agnóstico de nuevo, porque puedes correr tu sistema operativo, perdón, puedes correr tus sistemas de software libre en Linux, en Windows, en lo que quieras, es agnóstico. La parte de base de datos la pusimos como MySQL, como la columna vertebral de la base de datos de software libre más popular del planeta. Y bueno, pues el middleware agnóstico, ahí podemos hablar de Java, PHP, Perl, Python. ¿Cuántos llaveros hay por aquí el día de hoy? Ok, PHP. Un poquito más. Plataformas tipo Scripting, Ruby, Python, Perl, por ahí menos. Ok. Bueno, pues este es justo el modelo de innovación al cual estamos hablando y en el cual Oracle entendió que tenía que ser parte fundamental de esto. La compra que hizo Oracle en el 2009 de Sun Microsystems fue una compra estratégica que le permitió a Oracle que se convirtiera en un proveedor clave de lo que es software libre. Nosotros tenemos participación en la familia de high-end y la familia de la innovación. Y bueno, pues para continuar con el tema de la innovación y el software libre y Oracle. Estas son algunas de las tecnologías que Oracle tiene como tecnologías de software libre. Java, evidentemente, como parte de la compra de Sun Microsystems. MySQL, la misma historia. Glassfish, que es el Application Server, por cierto, Reference Implementation de Java Enterprise Edition. Y bueno, pues también Oracle Linux. Pregunta capciosa. ¿Quiénes de aquí sabían que Oracle tenía un Linux? Éramos pocos, ¿no? La realidad es que el Oracle de Linux, perdón, el Linux de Oracle, es una distribución basada en el kernel de Red Hat, con add-ons específicos para que funcione mejor MySQL y el software de Oracle como tal. No es muy popular, pero yo les diría, si a ustedes les gusta el tema de Linux, si les gusta el tema de Red Hat, échenle una revisadita a lo que es Oracle Linux. Tiene cosas de mejor performance, mejor alta disponibilidad y mejor entorno que Red Hat. Y los costos, créanme que se van a sorprender. Digo, esa parte es como comercial. Y bueno, pues regresando ahora ya a la parte de tendencias, de lo que, ¿qué pasa? No, no, ¿vamos bien? Adelante. Pues ahora sí que si quieres hablar, habla. Dale, dale. Adelante, adelante. Sí, no, este tema lo que pasa es que ya es como el show de Chavo del Ocho, que estás ahí viendo al mexicano gracioso haciendo chistes. Entonces, bueno, el punto ya en serio es, este es otro slide que queremos explicar en el cual tratamos de reflejar cuál es la tendencia en el mercado de TI y en bases de datos. ¿Quiénes de ustedes son DBAs o conocen Oracle como motor de bases de datos? Oracle. ¿Sí? Bueno, la realidad de las cosas es que Oracle es un motor de bases de datos que es muy bueno. Es un motor de bases de datos empresarial, definitivamente para el high-end y mid-range y lo que necesites. Y bueno, pues en ese sentido la versión de Oracle 12C, que por cierto es la más reciente, es una versión que Oracle está implementando y la tendencia del mercado de TI es que todo lo que es bases de datos, de aplicaciones e-business, PLSQL, aplicaciones propietarias, Oracle sea el motor de bases de datos que lo contenga. Estamos hablando del e-business suite, de PeopleSoft, del GD Edwards, vamos, de todo lo que es el software, de stack de Oracle, el motor de bases de datos es precisamente la versión Oracle Enterprise Server. Por otro lado, en el mismo ecosistema, la tendencia que estamos viendo en el mercado es que todo lo que son sistemas desarrollados a la medida, esto que dice ADOC, se refiere a aplicaciones Java, aplicaciones C, aplicaciones C-Sharp, .NET, PHP, qué sé yo, que son desarrollos hechos a la medida por una fábrica de software. Ahí la estrategia, la tendencia es que utilices MySQL. Más adelante vamos a explicar por qué. La parte de software as a service, la parte transaccional, la parte incluso de procesamiento de data marks, es mucho el foco que nosotros tenemos como producto. Si tú tienes una base de datos, hoy por hoy, que quieres desarrollar bajo plataformas Java, MySQL es el paso natural para poderlo implementar. Y bueno, pues en ese sentido, y pasando al siguiente slide, siempre nos preguntan, bueno, oye, MySQL ubicábamos nosotros como un manejador de base de datos de aplicaciones pequeñas, para páginas web, no para sistemas realmente sensitivos o de gran volumen transaccional. Este slide lo que tratamos de explicar es cuáles son las empresas globales que utilizan MySQL como plataforma core de motor de base de datos. Facebook procesa 13 millones de transacciones por segundo, que se escribe en una granja de servidores MySQL. O sea que ustedes, con el simple hecho de postear una nota en Facebook, están generando carga en una granja de servidores MySQL. Twitter, Amazon, Wikipedia, YouTube, eBay, son empresas globales que utilizan MySQL. Es a nivel, digamos que, worldwide. A nivel Latinoamérica, Pete, ¿cuál nos puedes comentar? ¿Qué empresas utilizan MySQL? Es el siguiente slide. Bueno, a ver, a nivel local, o mejor dicho, vamos a comentar el más interesante, técnica y culturalmente hablando, el Chavo del Ocho. ¿Quiénes de aquí conocen o sabían de la existencia del juego de la vecindad del Chavo para Facebook? Uno, por ahí. Ok. ¿Quiénes veían el Chavo del Ocho? O ubican al Chavo del Ocho. No sé. El Chavo del Ocho. Todo el mundo conoce el Chavo. Bueno, hace un año aproximadamente, una empresa en México desarrolló un juego tipo Farmville, más o menos el modelo, basado en, con licencia de hecho, espíritu basado en el programa, en el personaje, en los personajes animados del Chavo. Entonces, bueno, igual ahorita les pasamos el link para que lo chequen. Pero bueno, aquí la relevancia es, montaron su plataforma en LAMP, puntualmente en MySQL Cluster, y precisamente dado el fenómeno cultural del que representa el Chavo, empiezan a tener un crecimiento exponencial y de repente llegan a un millón de registros de usuarios. Un millón de suscriptores. Suscriptores, correcto. Por ahí de los 20 mil jugadores concurrentes, Latinoamérica y el mundo. Y esto sin una campaña publicitaria. Entonces, bueno, y todo esto tiene un modelo comercial detrás, basado en anuncios en el juego, marketing, dimensiones, compras en el juego, puedes comprar tortas de jamón virtuales. Pero bueno, entonces, precisamente para ellos poder soportar esta carga y este crecimiento y la expansión hacia Latinoamérica y su modelo de negocio, necesitaban tanto una base de datos robusta, es decir, no la versión community, sino la versión con actualizaciones, parches, herramientas, configuración, tuning, soporte 24x7, asesoría, etc. Entonces, trabajamos muy de cerca con ellos y hoy día el chavo corre en MySQL Cluster, que es rear grade, la arquitectura la vas a, por aquí la va a mostrar. Viene un poquito más tarde. En la nube. Pero sí, es todo un caso, ¿no? ¿Lo tenemos? O sea, al final del día, el slide lo que queremos mostrar es, MySQL es utilizado por empresas en Latinoamérica que están corriendo aplicaciones transaccionales, tanto telcos como incluso sector finanzas. Vamos a poner algunos ejemplos de empresas que han estado invirtiendo recientemente en tecnologías MySQL, Stelmex, en México, ha firmado un convenio que le da acceso a utilizar MySQL en su plataforma, en sus tecnologías. Y bueno, pues aquí, algunos otros por mencionar, Bolsa de Valores en Colombia, aquí. UNE, por cierto, no sé si hay gente de UNE por aquí, mira, por ahí está el ingeniero. Ellos utilizan tecnología MySQL dentro de su plataforma de procesamiento de pagos y aplicaciones de uso interno. ¿Quieres decir algo? Ok. Ya, mira, no se escucha acá, pero si quieres ahorita al final nos acercamos y platicamos contigo. ¿Sí? ¿Casi no se escucha? ¿La voz no se escucha? Ok, vamos a hablar un poquito más fuerte. Bueno, si quieres pasarte, no, con esto. Al siguiente slide, bueno, vamos a hablar ya del tema técnico, ¿no? De aquí, ¿quiénes conocen lo que es MySQL Replication? ¿Qué es replicación en MySQL? Ok, pocas personas. ¿Quiénes han desarrollado aplicaciones Java que se conecten a bases de datos MySQL? Ok, casi un poco más, ¿no? Ok. Bueno, lo que les vamos a platicar aquí es algunos trucos, trucos, perdón, o tips recomendados para poder escalar de una forma más horizontal a través de Java, MySQL. Y bueno, pues lo que voy a mostrar aquí primero es, voy a explicar un concepto que se llama replicación. Replicación en MySQL no es más que un mecanismo que permite que un servidor de bases de datos pueda copiar su información hacia un segundo servidor. Ese proceso de copiado se llama replicación. Es como cuando en los exámenes no te sabías las respuestas, volteabas a ver a la compañera estudiosa y empezabas a replicar el examen. Bueno, pues ese enfoque entonces de que tenemos un servidor dedicado a escribir información en tablas, adicionalmente a una bitácora de replicación que se llama Binlog, se llama servidor master. Todos los servidores que van a estar procesando escrituras y replicando hacia otro servidor, se llaman servidores masters. Y los esclavos, que es el que tenemos en el lado izquierdo, no hablo del que está aquí parado, sino del de ahí arriba. Es el nodo que está leyendo asincronamente todo lo que se escribe en la bitácora binaria. Para poner un ejemplo muy puntual, yo soy el servidor master, recibo una transacción, la guardo en disco, en table spaces, y adicionalmente a guardarla en los table spaces, escribo en una bitácora binaria, que se llama Binlog. Yo, maestro, no estoy empujando la información a los esclavos. El maestro nada más escribe y replica en una bitácora. La bitácora está aquí en el servidor master. Del lado derecho, izquierdo mío, lo que ven es el servidor slave. El servidor slave se configura para que levante un proceso que periódicamente esté vía TCP y PRF conectándose a la bitácora binlog y esté resincronizando todo. Si se fijan, es un modelo asíncrono. El maestro escribe, pasan ciertos segundos, los esclavos replican. Es una forma bastante sencilla de poder habilitar una arquitectura en base a datos en donde yo tengo un servidor dedicado a escribir y consultar información muy en tiempo real, digamos, y otro servidor dedicado para procesar todo lo que son lecturas. Si ustedes analizan muchísimas aplicaciones web, el mayor porcentaje de carga es solo lectura. Por ejemplo, YouTube, por poner un ejemplo, ¿cuántas personas suben videos al día? Digamos que es menos del 1% del total de las personas que están visualizando videos al día. La carga más intensiva es lectura. Entonces, esa lectura yo la puedo mandar a uno o varios slaves. El esquema de replicación soporta que yo tenga un servidor master y tenga varios servidores slaves. Y todas las consultas las pueda mandar yo a los servidores slaves. No sé si hasta aquí vamos bien, me di a entender. ¿Sí? Siguiente slide, espero que quede un poquito más claro. Pregunta, ¿qué beneficio tiene agregar slaves? ¿Qué beneficio tiene tener más esclavos? Pues que se pongan a trabajar. No, realmente la idea de tener varios esclavos es cuando el performance, más que el performance, cuando la carga del grueso de la aplicación es más intensiva en lecturas, deberías de tener más de un esclavo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una aplicación de un telco que se utiliza para llevar el registro de las cuentas pagadas, obviamente del número telefónico asociado. Y este servidor procesa aproximadamente un 30% de escrituras y un 70% de consultas. Es muy intensivo en consultar y consultar información. Lo que podríamos hacer ahí sería tener solo un servidor master para procesar escrituras y tener varios servidores slaves para procesar solo lecturas en activo-activo. O sea, empezamos a escalar el cómputo o empezamos a distribuir la carga. Podríamos tener varios masters. Hace la pregunta acá atrás el ingeniero. En este esquema que estamos hablando de MySQL y no DB o MySQL Enterprise Server, la respuesta es sí, pero tiene que ser activo-pasivo. Podríamos tener dos masters en activo-pasivo únicamente para que si falla el master activo se promueva el pasivo como primario, pero no son al mismo tiempo activos-activos. Es activo-pasivo. En el contexto de MySQL Cluster, que es otro storage engine llamado NDB Cluster, que más adelante voy a tratar de explicar si nos da tiempo. Ahí sí puede ser activo-activo, ingeniero. Podrías tener más de un master en activo-activo. Siguiente slide ya para aterrizar un poco más a nivel Java. Lo que estoy tratando de explicar es yo soy una empresa telco. Seguimos con el mismo ejemplo. Estoy desarrollando un sistema en Java que va a ser el control del prepago, del tiempo aire de mis usuarios, de mis clientes. Y bueno, pues tengo varias opciones. La opción sería tener un servidor muy grande y montar ahí la base de datos en ese servidor. El problema que me estaría ocasionando el invertir en un solo servidor y meterle mucha capacidad en RAM y CPU es que generalmente el hardware que tiene más capacidad de memoria vertical es más caro que el hardware que puede escalar en forma horizontal. Es decir, me sale más caro tener un servidor con 128 GB en RAM, uno solo a tener tres servidores de 24 o de 32 GB en RAM. Entonces, costo-beneficio me hace más sentido escalar horizontalmente por un tema de hardware. Aparte también, si yo escalo en solo un servidor de manera vertical y si ese servidor se cae me quedo sin el sistema. ¿Cómo le pongo alta disponibilidad al sistema? Multiplícalo por dos. HA más sencillo es N más uno. Entonces, si yo tengo un servidor con medio tera de memoria RAM y con muchísimo CPU, con muchísimo disco, etc. me va a costar una cantidad muy elevada. Si necesito HA, lo multiplico por dos y tengo activo pasivo. Es un presupuesto muy caro para tener una infraestructura de solo dos servidores en activo pasivo. ¿Cómo lo podemos mejorar? Repliquemos mejor tengamos servidores slaves que estén procesando lecturas y servidores masters que estén procesando escrituras. De esta forma, en lugar de tener dos servidores con un costo muy elevado en hardware, puedo tener tres servidores físicos de capacidad mediana que en suma me representen un clustering dando el mejor performance como si fuera un super maquinón, como si fuera un super servidor. Entonces, lo que estamos tratando de explicar aquí es en la parte superior tenemos dos servidores. Dice MySQL Master activo. Acá dice MySQL Passive pasivo. Y esos dos servidores están configurados en un esquema Multi Replication o Multi Master Replication. Lo que hace es escribo en un servidor la replicación se queda pendiente para que el otro la lea. El otro servidor si escribe una transacción esa replicación le manda de vuelta al otro servidor. Es decir, es una replicación circular o Multi Master. El truco es que lo hacemos activo pasivo para evitar posibles colisiones de split brains que les llaman que es cuando no sabe el servidor de base datos cuál de los dos nodos tiene la última versión del dato. Entonces lo hacemos activo pasivo y todos estos dos servidores activo pasivo se utilizan para procesar todo lo que son consultas que requieran tiempo real y escrituras. Si yo necesito leer algo inmediatamente después de que se escribe lo voy a leer del par de los Masters activo pasivo. ¿Qué pasa con todas las demás lecturas que no necesitan tiempo real? Lecturas que puede ser que yo lea el dato cinco minutos después de que se escribió en la base de datos o X tiempo después de que se escribió en la base de datos. Todas esas lecturas que suelen ser bastante intensivas las podemos redireccionar a los tres slaves que están aquí abajo y poder hacer esa arquitectura de dispersar la carga y escalar de una manera más horizontal. A nivel Java para que yo pueda distinguir en dónde voy a escribir y dónde voy a leer podemos utilizar el driver JDBC de MySQL para poderlo hacer. Y bueno pues aquí la presentación se las vamos a pasar no creo que la alcancen a ver allá atrás pero bueno aquí en la parte inferior viene la configuración del string JDBC que tienes que especificar en el driver Java para que Java pueda saber en qué servidor voy a escribir y en qué servidor voy a leer. O sea para que Java haga esa separación escribo en el master activo pasivo leo en los esclavos activo activo. Esa configuración lo que dice es JDBC MySQL Replication esta es la línea 54 para la gente que alcanza a ver aquí adelante después le digo master que sería la IP virtual de los dos servidores activo pasivo arriba es ley 1, 2 y 3 las IPs físicas de los esclavos y el nombre del esquema. Con esa instrucción lo que va a hacer Java en el siguiente slide va a ser capaz de poder configurar un algoritmo de balanceo le voy a poder decir escrituras mándalas al servidor 1 lecturas mándalas al servidor 2 3 y 4 que son los esclavos. Entonces yo configuro ahí el protocolo de balanceo que en este caso fue Ron Robin y en el siguiente slide qué lástima no creo que alcancen a ver pero bueno en el siguiente slide en los properties de la conexión establezco un valor que dice set read only en falso. ¿Qué quiere decir? Si es set read only en falso quiere decir que voy a escribir una operación porque el read only está apagado. Entonces lo que proceso a continuación gracias en el update va a ser interpretado automáticamente por el driver Java como una transacción que tiene que mandar él a los masters. O sea Java con esa instrucción dice esto lo voy a mandar al master server. Entonces en este caso se procesaría sobre el servidor activo que está aquí si hubiera una falla sería el failover hacia el servidor master pasivo pero bueno en el escenario normal ese set read only en false lo que hace es escribe en el par de servidores maestros. ¿Sí quedó claro esa parte? ¿Me di a entender? Ok. ¿Qué pasa con las consultas? Las consultas le digo igual set read only es una slide atrás por favor las consultas le digo el siguiente por favor set read only true no sé si puedes ampliar esa parte donde está el puntero por favor set read only true y lo que hace ahí es el driver JDBC como le estoy indicando que esto es solo lectura lo va a mandar ese ese statement de ejecución de selectas etcétera etcétera que está por allá lo va a mandar a los servidores esclavos él solito sabe que es solo lectura y lo va a mandar a los servidores esclavos entonces con esto yo podría escalar y hacer escribo en un par de servidores master activo pasivo leo lecturas que no requieren tiempo real en un conjunto de esclavos activo activo y con eso puedo escalar de una manera horizontal y si le echamos números a lo que estarías implementando estarías ahorrando también porque no estarías utilizando hardware con demasiadas capacidades sería hardware más commodity si me di a entender esa parte cómo se está mandando el tráfico hacia solo lectura ok bueno pues la presentación se las vamos a compartir hasta abajo vienen los links en donde viene el tutorial de cómo habilitar eso si alguien quiere configurar un esquema de replicación o un esquema de leer y escribir en diferentes servidores a través del driver JDBC en este link que justo está aquí enseñando Pedro viene la información se las vamos a compartir y bueno pues ahora lo siguiente que queremos hablarles es algunas recomendaciones o tips para que tú a nivel desarrollo puedas identificar queries que están mal diseñados ¿qué pasa con los queries? los desarrolladores o son muy buenos developers en SQL o son muy buenos developers en middleware llámese Java PHP Ruby Pintom etc el híbrido que sea muy bueno en SQL y muy bueno en middleware la realidad es que es difícil ¿no? no es muy común que un programador tenga skills avanzados o perfiles avanzados de ser desarrollador de middleware y desarrollador de base de datos el problema que pasa es que nos ponen a desarrollar plataformas en Java en PHP y si no tenemos mucho conocimiento de SQL acabamos diseñando un modelo de datos que no está propenso a escalar un modelo de datos que a nivel código SQL tiene problemas de diseño que aunque le pongamos muy buen servidor en hardware que aunque tuneemos el servidor de base de datos si el código SQL no está bien diseñado no va a escalar ¿cómo detectar el problema? tampoco se trata de agarrar a los developers y correrlos ¿no? los developers a lo mejor bajo su percepción en fase de desarrollo consideraron que ciertos índices en los queries SQL y cierta estructura o cierta normalización de la base de datos era suficiente pero no tenían el panorama de la carga productiva cuando el sistema ya lanza información en tiempo vamos en un sistema productivo y tienes datos reales la lógica de los developers quizás no era la mejor en un sentido de indexación o normalización de base de datos no sé si me estoy dando a entender hasta aquí ¿cómo lo resolvemos? bueno pues en ese sentido existen herramientas como el MySQL Query Analyzer que es parte del monitor de MySQL Enterprise Server el cual es una herramienta que ayuda que a los developers cuando estén programando sus aplicaciones puedan medir el performance de los queries y se pueda hacer un plan de ejecución de esos queries para ver si hay índices que podrían ser optimizados es como una especie de herramienta que está checando si tu query quedó optimizado o no entonces tú lo enciendes es una herramienta web que lo instalas ¿quiénes de aquí ya habían visto el MySQL Query Query Analyzer? ¿no? ok esta herramienta si bien es parte de la oferta Enterprise si alguien quiere valorarla si hay alguna persona aquí que esté en alguna compañía que esté usando MySQL y que quieran valorarla para ver el beneficio acérquense a nosotros al final nosotros podemos ayudarlas a hacer implementaciones o prototipos es una evaluación para que lo vean incluso en su ambiente con sus datos y bueno pues aquí el ejemplo lo que hace es en la parte izquierda la herramienta cuando tú estás censando el plan de ejecución de los queries si tú seleccionas un fragmento de ese plan de ejecución te va a abrir todos los queries que se ejecutaron en esa fracción de segundo el siguiente slide por favor ah no basta al dedo derecho entonces ese explain query tú ya lo puedes analizar para ver qué índices aplicar y cómo empezar a poder optimizar tus consultas SQL en el caso de MySQL Enterprise Server que es la versión que Oracle distribuye de la tecnología MySQL nosotros damos soporte 24% si tú tienes bases de datos que tienen problemas de performance con MySQL nosotros podemos apoyarlos a resolver y a diagnosticar bueno primero a diagnosticar y a resolver el problema esto es parte de un soporte que es ilimitado por un periodo anual o multianual y bueno pues para terminar ese sentido de lo que es MySQL Enterprise Server Pete no sé si nos puedas comentar cuáles son algunas de las diferencias que tiene la versión MySQL Enterprise de Oracle en contraste con lo que es el MySQL Community el GPL la versión GPL si bueno aquí más que hablar de Enterprise de Oracle como les comentaba yo provengo de MySQL original y original independiente siempre ha habido dos versiones de MySQL siempre existió Community y Enterprise siempre ha habido un modelo dual de licenciamiento se ha respetado lo que es la parte libre es decir cada release llámese 5.5 se liberan a la par esto se hizo bajo Sun se hace durante mejor dicho bajo Oracle pero bueno cuál es el complemento de Enterprise a un modelo comercial ya de aplicativos críticos de cara al cliente como es el chavo del 8 aunque bueno es un juego de Facebook desde luego tienen contratos de compromisos de SLA de disponibilidad otro ejemplo pudiera ser por ejemplo LAN Chile la aerolínea lo que es el booking engine de la búsqueda de vuelos si ustedes compran un vuelo en LAN.com ese booking engine corre en MySQL entonces obviamente es un aplicativo crítico es donde venden los boletos entonces en ese sentido lo que Oracle continúa que venía haciendo Sun y antes MySQL la unidad global de negocios es complementar lo que es la base de datos con una versión más robusta con actualizaciones con optimizaciones a nivel motor para alta disponibilidad para seguridad y toda una una suite por así llamarle de herramientas o funcionalidad que se administran bajo una interfaz web para temas de replicación seguridad alta disponibilidad pausa rápido nada más perdón ¿quiénes de aquí conocen Workbench? Workbench se acaba de rehacer la versión de Workbench 6.0 que se liberó el mes pasado es prácticamente otro producto Oracle está muy consciente que las herramientas de desarrollo en MySQL ha sido algo que tenemos que mejorar concretamente Workbench la versión 6.0 les recomiendo que lo descarguen te permite no solamente administrar las bases de datos crear el modelo entidad relación hacer ingeniería reversa y forward sino que también te permite crear backups en caliente de servidores de base de datos a través de MySQL Enterprise Backup esa parte del Workbench que también viene aquí en lo que nos estaba comentando Pedro ahorita la vamos a explicar más a detalle en términos de performance el siguiente slide en términos de performance también hay para aterrizar lo que es lo que es Enterprise puntualmente la diferencia entre Enterprise y Community es la versión que se libera a la par de Enterprise pero no tiene actualizaciones es el motor libre software libre abierto de la comunidad con contribuciones de la comunidad esas contribuciones de la comunidad se validan por el equipo de investigación y desarrollo de Oracle que ahora que ahora incluso desarrolla junto con el equipo de InnoDB quienes trabajan con InnoDB saben que InnoDB era un producto independiente y ahora los equipos de desarrollo de InnoDB y de MySQL propio trabajan juntos entonces bueno lo que ofrece Enterprise es toda una suite de herramientas y funcionalidad que no vienen en la versión community con actualizaciones con soporte con garantías es un software más robusto entonces es otra funcionalidad otra performance pero en el puntualmente Workbench antes de Workbench en la parte del thread pool esta parte es importante mencionar MySQL como tecnología la versión community es GPL y MySQL Enterprise como tecnología tiene unas características de mejora entre las cuales destacan la parte de thread pool que es Oracle hizo una ingeniería MySQL en el cual logró optimizar el proceso que se encarga de asignar threads a las conexiones esa optimización lo que hizo fue que en escenarios donde existe gran demanda transaccional o de conectividad el performance no se degrada tan sustancial como en la versión community no quiere decir que la versión community sea mala lo que estamos diciendo es Enterprise es la versión que tiene la mejor optimización y el mejor binario para el mejor performance con el simple hecho de que tú bases de datos que tienes en community las pases a la versión Enterprise vas a tener un mejor performance obviamente el soporte esquemas de alta disponibilidad etcétera entonces esa parte es bien importante esto aterrizado un poco no se quiere si regresa rápido es el resumen rápido de lo que nos decía Pedro Enterprise Edition creo que ya está el ambiente en el campus paro bueno aquí esta parte la parte de lo que ya es un poco más detallado la versión de MySQL Enterprise Edition tenemos esta herramienta de monitoreo que es parte del query analyzer en el siguiente slide si quieres Pedro por favor este es el dashboard de control de monitoreo que utilizamos los DBA de MySQL para poder operar MySQL en ambientes corporativos en ambientes de cara operación a clientes tú como DBA en la medida de que seas más productivo vas a generar un mayor beneficio para la organización cómo puede ser un DBA más productivo con herramientas que le permitan diagnosticar los problemas antes de que estos ocurran esta herramienta lo que hace en pocas palabras es permite que un DBA pueda operar plataformas de MySQL sin necesidad de estar ejecutando tantos comandos de verificación de signos vitales o sin necesidad de que tenga un expertise muy avanzado en el producto tú lo instalas configuras los advisors que quieres revisar y lo que hacen los advisors es empiezan a revisar la carga en tiempo real y empiezan a checar el tuning que tienes en la base de datos checan qué tanto definiste de variables de inodb buffer pool qué tanto definiste de los key buffers de los thread cachés todos los parámetros de configuración de tuning de MySQL los empieza a censar y los empieza a contrastar con través práctices de tal forma que puede detectar posibles cuellos de botella diciéndote esta configuración que tienes en este servidor dada la capacidad de memoria RAM que tienes y dada la transaccionalidad que estás teniendo yo te recomiendo que modifiques la variable thread caché y cambies el valor default por un valor distinto es una herramienta que te ayuda a hacer un performance tuning no hace magia pero si te da mucha idea de qué es lo que tienes que revisar en dónde está empezando la base de datos a necesitar optimizaciones es como cuando vas a afinar un coche o una guitarra es el motor o el mecanismo que te ayuda a poder hacer esa afinación el dashboard bueno pues el dashboard lo que hace es tú puedes poner todos tus servidores ya sean servidores clúster servidores de replicación servidores stand alone y te muestra un panel de control con los signos vitales de las instancias productivas si tienes alguna alerta te pasas por fa a la parte izquierda aquí donde dice no sé si quieres hazlo más grande exacto aquí donde dice alertas críticas tú le vas a dar click y vas a ver la descripción del advisor de la regla que te está recomendando optimizar en este caso te dice el servidor blade a32 tiene un problema de uso de memoria y te está diciendo que el key buffer que es una variable en memoria RAM que se encarga de almacenar los índices para que las consultas sean más rápidas no está optimizado a la cantidad de memoria RAM que tiene el servidor físico pues si tú le das click ahí empiezas a encontrar la información mucho más detallada el deployment del monitor justo en la versión 3.0 lo acabamos de hacer agentless sin agentes puedes instalar tus servidores de base de datos y lo único que necesitamos es que los servidores de base de datos tengan habilitado el performance schema que es un esquema que se genera a través de vistas de consultar el performance del motor de MySQL y todo lo que extrae ese performance schema el MySQL monitor lo lee y lo empieza a diagnosticar aquí tendríamos el servidor de monitoreo en este caso los servidores de base de datos y bueno en la versión 3.0 ahora ya incluso sin necesidad de utilizar agentes ¿quiénes de aquí utilizaban o conocen o habían visto el monitor? ¿nadie? ¿cuele analyzer tampoco? qué bueno que venimos ok se lo recomendamos mucho sobre todo para la gente que tiene bases de datos operativas en MySQL vale mucho la pena que tengan una herramienta que les ayude a diagnosticar problemas y a hacer un performance tuning por cierto de aquí ¿quiénes tienen bases de datos productivas con MySQL? productivas por ahí algunos ok bueno les vamos a dejar esa información por si al final se les hace interesante y bueno pues creo que tenemos cinco minutos finales otro tema que también vale la pena comentar es las herramientas de backup o de creación de respaldos que tenemos en MySQL el tema de respaldos es sensitivo si tú no haces respaldos a la información y llegas a tener un problema puedes perder el empleo entonces tú como administrador de bases de datos tienes que asegurar que tus datos siempre estén respaldados MySQL tiene una tecnología que se llama MySQL Dump ¿qué tantos la han usado? MySQL Dump por aquí un par de personas tres, cuatro la cual te permite respaldar información de tablas a un archivo SQL el problema de ese respaldo que estás haciendo de las tablas archivos SQL es que siempre es full yo no puedo decir le hace el respaldo nada más de los cambios del día de ayer al día de hoy siempre es full es como si tú fueras a hacer el backup de tu laptop y estuviera respaldando el disco completo diario en lugar de que respaldaras nada más los cambios o modificaciones en los archivos que hiciste de un día a otro bueno pues para poder hacer ese respaldo incremental en caliente que sería el más eficiente tenemos una herramienta que se llama MySQL Enterprise Backup esta herramienta integrada a Workbench en la versión 6.0 te permite muy fácilmente ejecutar procesos de backup con performance superior a lo que sería Dump si tú analizas el tiempo que se tarda hacia un respaldo MySQL Dump de una base de datos versus al tiempo que se tardaría MySQL Enterprise Backup hay una diferencia significativa este es en respaldo el siguiente slide es en el restore este es mucho más lento en dump la gente que tenga bases de datos productivas en MySQL sabrá más o menos cuánto le demore importar un dump de una base de datos de 40, 50 o ene gigas puede llegar a ser horas en el caso de MySQL Enterprise Backup es cuestión de minutos lo que hacemos es en lugar de estar haciendo el insert de todas las transacciones que se guardaron en el dump file lo que hacemos es ejecutamos un respaldo binario y el restore lo que se trata es únicamente de reemplazar los redologs y los table spaces de la base de datos entonces esta herramienta es bastante útil les recomendamos que la revisen la gente que tiene bases de datos productivas y bueno pues dale siguiente por favor el workbench ya casi estamos terminando este workbench si nos mandan un correo les podemos compartir el enlace donde lo pueden descargar no la versión community sino la versión enterprise que tiene toda la funcionalidad de este workbench por un periodo de trial es una herramienta muy útil para los developers ahora recientemente puede ayudarte a hacer incluso migraciones de bases de datos Microsoft hacia MySQL la herramienta workbench la hemos utilizado recientemente para migrar esquemas y datos de Microsoft hacia MySQL de Sybase hacia MySQL de Postgres SQL hacia MySQL entonces es una herramienta bastante útil esta es la parte del workbench del migration wizard que les decíamos las migraciones aquí seleccionas migración de SQL Server Sybase o Postgres SQL y bueno pues estamos aprovechando nos quedan como 5 o 10 minutos aprovechamos para preguntas y respuestas de workbench o bueno de lo que sea pero en general no sé si si alguien tenga preguntas de lo que de lo que platicamos si puede ser quien tiene preguntas buenas noches me quedó una duda con respecto a la replicación tú me dices que cuando replicas de un servidor master la información no está disponible en los servidores esclavos eso que tanto se puede aportar por ejemplo yo trabajo con Microsoft y estamos pensando en migrar a MySQL y tenemos un ambiente donde se replica la información pero la información se replica ahí mismo o sea nomás escribes en la base de datos tienes acceso una vez a la parte de solo lectura claro esa fue una buena pregunta que me faltó profundizar perdón existen dos formas de replicación en MySQL la asíncrona que es justo la que está en pantalla y la asíncrona te explico las dos la asíncrona lo que hacemos es el servidor master recibe la transacción se guarda en table space red log etc y se genera una bitácora llamada bin log después el esclavo lee y empieza a resincronizar puede ser que tú escribas en el segundo cero en el maestro y ese dato se replique un minuto veinte segundos tres minutos después hacia los esclavos los esclavos no están copiando en tiempo real la información tienen un cierto delay tiene sus ventajas de que sea síncrono porque si se llegara a caer el canal de comunicación vamos a suponer que te quedas sin red o deja de funcionar el esclavo en el momento que reactiva el servicio dice me quedé en la transacción cien maestro en cual vas en las doscientas pues mándame la de la 101 a las doscientas tiene sus ventajas que sea síncrono porque es digamos que tolerante a esas intermitencias ¿qué pasa si tú tienes queries que necesitas tan pronto escribes les lo que tendrías que hacer sería mandar los queries al servidor master si tienes queries que soportan cierta sincronía que puede pasar un minuto o dos para que lo puedas leer lo mandas a los esclavos eso es en el contexto cien por ciento asíncrono en el contexto síncrono que ya no nos dio mucho tiempo de profundizar pero te lo cuento rapidísimo hablamos de un producto que se llama MySQL Cluster en MySQL Cluster lo que hacemos es en lugar de utilizar InODB como motor de almacenamiento de MySQL utilizamos un motor que se llama NDB Cluster y lo que hace NDB Cluster es hacer un sharding de los datos de las tablas en los nodos que conforman al cluster esto lo hace mucho Facebook y Twitter nada más que ellos lo hacen a nivel API nosotros en MySQL Cluster lo hace la base de datos por ti lo que haces es tienes una tabla insertas una transacción se selecciona un nodo se escribe en memoria RAM es importante se hace un two-phase commit hacia el segundo nodo en memoria RAM como es en memoria RAM es prácticamente al vuelo y en el momento que tienes ese two-phase commit regresas el control de la transacción a la aplicación haciendo el commit commit global insertas otro registro se mete en el nodo dos se replica el uno y se va haciendo ese sharding de los datos que tienes tú en la tabla los fragmentaste en los nodos que conforman el cluster aquí sí los nodos son activo-activo y aquí no necesita ser el maestro o multimáster activo-pasivo que hace rato preguntaba acá el ingeniero en cluster es activo-activo y podemos tener n nodos que estén leyendo y escribiendo de forma simultánea entonces para responder tu pregunta espero que lo haya logrado la respuesta corta es la replicación es asíncrona pudieras hacer ese split de leer y escribir en diferentes servidores de acuerdo al tiempo de sincronía y si requieres procesamiento en tiempo real cluster para poder hacer activo-activo en lecturas instantáneas llamarlo de alguna manera sí no sé si otra pregunta por favor todas estas capacidades de replicar datos de guardarlos en múltiples servidores como una especie de granja de servidores solamente están disponibles para la versión enterprise o existe algún tipo similar en la versión community los esquemas como tal son los mismos lo que cambiaría en todo caso es un poco el performance el tuning las herramientas un poco más la funcionalidad pero no la arquitectura per se o sea que yo podría hacer exactamente lo mismo en la versión community correcto de hecho ahí para complementar un poco esta parte es justamente el ecosistema lo que queremos es que ustedes como developers o potenciales developers en un futuro desarrollen tecnologías basadas en software libre que no les impacte una generación de costo en licencia tú lo desarrollas en software libre cuando el software lo pasa a producción la compañía en la que trabajas móntelo en enterprise porque ahí si quiero soporte ahí si quiero que me ayuden a tunear el SQL que me ayuden a tener el mejor desempeño alta disponibilidad la diferencia es enterprise es para ambientes productivos de operación y community es para desarrollo por ahí alguna otra pregunta buenas noches muchas gracias por la exposición básicamente en un ambiente productivo los middleware tienen una forma de conectarse al rack por una forma diferente a un link genérico básicamente cuando nos conectamos al rack tú nombraste un balanceador lógico que tiene el MySQL y también entiendo que en el sistema operativo de Linux Oracle Linux también hay un tema de balanceador lógico entiendo que en algunos ambientes de producción también hay unos hardware pero entre los lógicos cuál se recomienda como de best practice de los dos lógicos del sistema operativo o del tema MySQL ya esa es una pregunta bien interesante la voy a repetir rápido para que todos la comprendamos incluso yo este cuál sería el best practice para implementar un balanceador en bases de datos MySQL lógico sabemos que hay balanceadores por hardware que yo a nivel appliance de red pongo un balanceador que cuestan varias decenas de miles de dólares pero bueno a nivel software tenemos varios tenemos desde los propios del sistema operativo por ejemplo si hablamos de un Red Hat el add-on del Red Hat Enterprise Linux que te permite hacer alta disponibilidad te expone una IP virtual en la cual tú ya vas a montar el servicio de MySQL y el responsable de estar haciendo el Herbit y el failover de ese clustering no es la base de datos es el sistema operativo primero sería de sistema operativo llámese Red Hat llámese SUSE Enterprise Linux llámese incluso Windows el Windows Cluster Service también pudiera ser llámese Solaris Cluster llámese todo lo que es a nivel sistema operativo fuera de sistema operativo balanceadores lógicos también pueden ser balanceadores en este caso a nivel proxy por ejemplo Linux Herbit no sé si por ahí lo hayas escuchado Linux Herbit es un proxy que tú configuras es un software libre justamente te permite exponer una IP virtual en el front tener dos nodos activo-pasivo y Linux Herbit lo que hace internamente está checando si el máster está respondiendo en el momento que deja de responder hace el failover al secundario ese Linux Herbit lo puedes utilizar sobre plataformas tipo CentoE Subuntu etc no es el único hay otro que se llama HAProxy también bastante bueno es a nivel digamos que software otro ya sería a nivel driver que fue el que yo les hablé a nivel driver JDBC el driver Java es el encargado de hacer ese balanceo o ese failover como tal si la respuesta es única me dices cuál es la mejor opción para mi ambiente yo te diría tenemos que hacer un assessment podemos ayudarlos incluso a revisar y ver qué opción de todas las que están disponibles ya sea balanceadores por proxy balanceadores por sistema operativo o balanceadores por mayesco el clúster que también pudiera ser otra opción es la mejor la mejor opción todo el panorama global pero si yo te diría revisa el Linux Herbit o clústerización por sistema operativo como tal y bueno pues el driver JDBC en Java es muy bueno esa ya es la última pregunta por acá ok dónde está ah perdón buenas noches trabajando en Workbench realicé el modelo entidad relación para migrarlo pues a MySQL presentándose que al migrarlo se me generaban unos campos adicionales en las tablas y después de eso no me dejaba alimentar ya la base de datos como tal entonces me tocó pues dejarla solamente así pues como herramienta case y volver a realizar desde MySQL pues la base de datos entonces quería saber pues porque se presentan ya mira yo creo que ahí que estabas migrando de Microsoft a MySQL con qué versión de Workbench era no te acuerdas ya mira ahí hemos mejorado mucho el Workbench Migration Wizard si bien este caso habría que ver cuál fue la realidad por la cual no te funcionó posiblemente fue un tema de configuración si te diría pruébalo en la versión Workbench 6.0 y sobre todo si hay algo en lo que podamos ayudarte mándanos un correo te podemos ayudar a coachear de hecho algo que también tiene mucho MySQL es que tenemos foros en español en el cual tú puedes conectarte y preguntar oye cómo se hace esa migración entonces yo creo que lo podemos hacer sin problemas nada más habría que ver ahí cuál fue la configuración que hiciste y bueno pues por último nuevamente agradecerles a todos por su tiempo vamos a estar por aquí por si tienen también algunas preguntas y bueno nuestros datos de contacto pedro.andrade arroba oracle.com aquí el buen pit y manuel.contreras arroba oracle.com entonces a disfrutar del campus party gracias gracias